Encuartelan a partir del mediodía de este 31 de diciembre a los casi 800 elementos de seguridad pública, tránsito y bomberos en prevención de cualquier hecho violento que se pudiera generar en las siguientes horas y ante la llegada masiva del turismo internacional y nacional que abarrota en estos momentos este polo vacacional y que han llegado a celebrar el muy feliz año nuevo 2010. El operativo Lupe Reyes, en donde convergen autoridades federales, estatales y municipales en playas, zonas turísticas, plazas y áreas comerciales, así como en las carreteras está funcionando y los delitos hasta el momento han sido menores, según explicó el director general de Seguridad Pública Rodolfo del Ángel Campos. La pretensión en estas horas, previas al término del año viejo, es evitar delitos mayores y garantizar la seguridad de los miles de visitantes y los lugareños, por lo que a la llegada del año nuevo la presencia policíaca será más recurrente en las colonias, fraccionamientos y en las carreteras luego del cierre de los supercomercios y plazas comerciales que para este fin de año fue fijado a partir de las 8 de la noche, lo que implicará que los empleados de ese sector vayan a casa o a divertirse a la zona turística local. En tanto que el director de Tránsito Municipal, comandante Germán Pineda Castillo aseguró que a partir de la madrugada del 1 de enero y hasta el próximo domingo el alcoholímetro será instalado en zonas estratégicas de la ciudad para evitar que se registren dentro y fuera de Playa del Carmen percances viales con saldos mortales. Los operativos de tránsito no se paran, son permanentes, el alcoholímetro es uno de los operativos que van a estar por eso se le invita a la ciudadanía que si es día de fiesta por celebrar el año nuevo si consumen alcohol pues que designen a una persona para conducir su vehículo y no se arriesguen a tener un accidente ya alcoholizado. La exhortación de la comunidad de los responsables de la seguridad pública en el municipio giró en torno a guardar la cordura, evitar manejar ebrios y alejarse de las riñas callejeras porque al menos aquí en Playa del Carmen nadie estará encima de la ley durante esta última noche del 2009 y durante la llegada del muy feliz año nuevo 2010.